Vuelven las manifestaciones a Chicago exigiendo la renuncia del alcalde de esa ciudad, Ram Emanuel. Los manifestantes culpan al funcionario por el presunto encubrimiento de la policía en el caso del joven afroamericano Laquan McDonald, quien recibió 16 disparos de parte de un oficial blanco hace más de un año. Viviana Ávila nos tiene las imágenes de esas protestas. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Cientos de manifestantes se lanzaron nuevamente a las calles de Chicago en plena víspera de Navidad. Lo hicieron en la principal avenida comercial de la ciudad para interrumpir las compras de este día y exigir que el alcalde de Chicago, Ram Emanuel, renuncie. Porque le tienes que dar a los ricos donde más les duele cuando no te hacen caso al pueblo. Yo hice el día más grande de compras de ellos y la gente está básicamente muy molesta, que no ha hecho nada el Departamento de Justicia y se está rebelando al pueblo de esta manera, es una rebeldía. En varias intersecciones los manifestantes se acostaron para bloquear el tráfico mientras gritaban 16 disparos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! El número de veces que el agente Jason Van Dyck le disparó al afroamericano Laquan McDonald en octubre del 2014 y cuyo video solo se hizo público hace un mes por orden de un juez y que ha desatado indignación general. Ya se termina la corrupción política que existe aquí entre la ciudad de Chicago porque mucha gente inocente, especialmente los latinos y los afroamericanos, estamos afectados por la violencia del Departamento de la Policía. Y aunque esta manifestación es en contra del alcalde de la ciudad de Chicago, Rame Manuel, él se encuentra de vacaciones por ahora en Cuba con su familia. Pero esto no detuvo a los manifestantes. Pues qué pena que esté de vacaciones en Cuba y no esté arreglando el problema. A un año de que la situación estuvo latente y no anunció nada, habla mucho de su caridad política para arreglar el problema. La manifestación ocurre cuando se dio a conocer el audio del 20 de octubre del 2014, en el que una operadora después de haber recibido notificación de que la Juan McDonald se encontraba armado con un cuchillo, pide en repetidas ocasiones refuerzos de agentes con pistolas de descarga eléctrica para que acuden a la escena. Un minuto después, un oficial reporta que un agente realizó disparos y pide una ambulancia. En Chicago, Didián Ávila, Univisión.